Aquí está en nuestra segunda casa siempre. Así que bueno, para él el mejor de los recuerdos y el mejor de los deseos de que esté descansando en los brazos del Señor. Así es, así es Alberto. A ver, arranquemos de otra manera. Había preparado para hoy otra cosa, digamos. O sea, quería empezar con una nota que invito a que la vean, a que la lean, que la busquen. A Daniel Herrero, el ex presidente de la Toyota Argentina. Mira, sale publicada en el diario La Nación. Daniel Herrero es el mentor de lo que fue la explosión de Toyota Argentina. Una empresa que a pesar de la crisis creció, a ver, desde el 2020 para acá, cuando todos hablamos de la crisis que se vive, Toyota duplicó las exportaciones. Bueno, es la pregunta, ¿cuál es el método? ¿Qué es lo que pasa? Una empresa que ha pasado de fabricar 60.000 unidades a fabricar 170.000, casi triplicó. Que tenía 2.000 empleados, ahora tiene 7.000. Él habla de que generar 1.000 empleos en Toyota significa generar entre 4.000 y 5.000 en los proveedores de Toyota. Para que tengamos una idea de lo que es la expansión y el efecto multiplicador que tiene una empresa de esta naturaleza. Habla de lo que ha significado ciertas reglas de juego que han cambiado y que han permitido este tipo de situación. Toyota del 2010 a 2022 generó todo esto. Pero del 2020 para acá fue una explosión tremendamente grande. Y dice cuáles son las formas, por qué entiende él de que Toyota ha sido capaz de esto y dónde tiene que estar lo que el país tiene que hacer en este sentido. Y ponen el diálogo, ponen los consensos como la punta principal del iceberg para poder crecer. La industria automotriz argentina ha logrado una negociación en el 2020 de retención cero para los incrementos en exportación. Para la incremental exportadora que le llama. ¿Qué significa esto? Que decir, bueno, yo hoy en el 2019, digamos, he exportado esto. Bueno, para el 2020, todo lo que yo exporte más, tiene cero de retención. Si tú trasladás eso al campo, decir, a ver, 46 millones de toneladas de soja, perfecto, hasta 46 siguen pagando igual que acá, 33%. Todo lo que exportemos de ahí para arriba, cero de retención. O sea, un incentivo concreto a multiplicar, a producir más. Que dice que es la única salida y que creo que no es difícil coincidir. Ahora, si Toyota logró esto, ¿por qué no lo pueden lograr los otros sectores? ¿Por qué no lo puede hacer el campo? Me parece que es una cuestión que... Pero tienen que formar parte del consenso, del diálogo. Tienen que formar parte de sentarse en una mesa. Por supuesto que esto no es para todos en el sentido de que... A ver, hay sectores de la minería, va a decir el litio. El litio recién está empezando. Si vos tomas una cosa como esa, va a ser retención cero para todos. Bueno, sentémonos a ver cuál es el tema. Pero me parece que es un mecanismo... Ahora, es una nota interesantísima. Porque, por ejemplo, habla del consenso gremial. Habla de que con ESMATA se fueron a Japón. Lo primero que hicieron es llevarlos a Japón. Y sentarlos y trabajar a la par del gremialismo japonés. Y ver cuál es la forma, cómo se discuten, cómo se trabaja allá. Cómo se logra tener una mejor productividad para ganar más. Dice, nosotros teníamos el ausentismo del 9%. Esto es real en Argentina. Bueno, hoy tenemos el 2.5%. No podés ser competitivo con un ausentismo de esa naturaleza. Tiene una influencia en los costos demasiado grande. Cómo empezar a manejar conceptos como productividad. Son absolutamente distintos. Dice, lo primero que hemos hecho es compenetrarlo al gremio. Si, perdón, me preguntan a la periodista. Ni lo conseguí, lo llevaron a Pignanil. Llevamos a todos los gremialistas. Interactuamos con el gremialismo en Japón. Vieron cómo se trabaja. Vieron lo difícil que es salir a competir. Lo primero que hicimos es hacerle entender a las dirigencias argentinas, al gobierno, de que nosotros salir a buscar nuevos mercados con estas condiciones de competitividad no podemos. Necesitamos regla de juego. Por eso, retenciones cero, nos dieron la posibilidad de salir y competir de otra manera. Y hoy duplicamos las deportaciones. Interesantísima la nota. Realmente tiene ejemplos. Claro, habla de la mano dura. O sea, habla de si señores, ¿cómo uno de cada 10 empleados faltan? Había un concepto ya arraigado. El sindicalismo forma parte del problema en esto. Seamos sinceros. O sea, no seríamos honestos si no estamos diciendo esto. O sea, hay que compenetrarlo al sindicalismo en un trabajo distinto. Hoy en la Argentina forma parte del problema, no de la solución. Bueno, esto es lo que dice Daniel Herrero. Lo sumaron al sindicalismo a la mesa de trabajo. Pero eso sí, cuando Toyota empieza a crecer, los empleados de Toyota también empiezan a crecer. También el empresariado tiene que entender que de esa ganancia el empleado tiene que participar, forma parte. Pero para eso tiene que formar parte. La empresa no puede crecer a pesar de. Tiene que crecer conjuntamente con su gente. Interesantísima la nota. Invito a que la lean. Porque realmente abre la cabeza. Y tiene muchas cosas que la venimos nosotros hablando en el día a día. Y que creemos que, bueno, Daniel Herrero es un CEO de los más importantes. Y lo tira y lo pone sobre la mesa. Ya dejó de ser el CEO de Toyota. El cierre de la semana pasada, Cristian, con dos hechos que a mí me alientan mucho, me ilusionan mucho. Parecen dos temas menores. Pero el tema del mercado central, de esta reforma, que más allá de lo que va a complicar a mucha gente, bueno, lamentablemente es así. A veces hay que padecer cosas para poder crecer, pero va a ser con un objetivo a futuro muy importante. Y la visita que hicieron las autoridades al Cabildo, que habla del reinicio de estas obras, son dos obras muy importantes para San Salvador de Jujuy. Muy significativas para lo que pretendemos hacer, de ese San Salvador que sea el receptor del turismo jujeño. De un turismo jujeño que viene explotando por donde vos lo mires y donde estos dos conceptos me parece que van a embellecer de una manera muy, muy importante este San Salvador. A mí no quiero que pasen desapercibidos, quería ponerlo en esta columna en pocos segundos en expresarlo. Fue el Día Mundial del Ambiente. Se llevaron adelante los actos oficiales en Uquilla, con la presencia de la Ministra. Es el mes del ambiente. Es un lindo mes para hablar, para concientizar, para poner sobre las mesas realmente lo mucho que tenemos por hacer en esto. Lo mucho de pequeñas cosas, ¿no? Lo que cada uno tiene que hacer en su casa, cómo tenemos que trabajar este tema. Lo de las bolsas, por ejemplo, la semana pasada fue una gran noticia. Bueno, es una sumatoria de temas donde todos tenemos que hacer un esfuerzo, donde todos tenemos que aprender y todos tenemos que educarnos. Bueno, es absolutamente fundamental esto para cambiar, ¿sí? Entonces, es un lindo mes para poner sobre la mesa este trabajo, para volver a insistir, para tratar de modificar tantas cosas que hoy todavía no hemos arreglado. Abrapampa ha sido noticia también. Los directivos de las escuelas de Abrapampa llegaron a la época de frío. Uno se queja del frío acá. La gente del norte sufre el frío con mayor crudeza, ¿no? Lamentable cómo explotó el tema de la falta de gas en muchas escuelas que han paralizado clases. Una cosa increíble. Pero estas cosas pasan de esta Argentina que tiene tanta deuda con la sociedad. Pero están pidiendo algunos cambios de horario. Desde el Ministerio de Educación contestaron que se analizan. Me parece que es necesario esto. Lo que pasa es que a veces no es fácil tampoco por los dobles turnos. Se chocan los turnos en las escuelas. Creo que han compatibilizado algún criterio para que los chicos entren un poquitito más tarde cuando ya el sol empieza a calentar un poquito. Es muy duro, muy duro los amaneceres en la puna, en la quebrada. Me parecía un tema bueno para darle la intención que tiene que tener y darle una solución. También quiero destacar una obra muy importante para el Libertad General San Martín que es la captación de agua. Que es una obra no solamente de captación de agua, potabilización, se crean nuevas cisternas, se amplía la capacidad de almacenaje, la distribución, porque la captación hay que salir a buscar agua de otros lugares. Evidentemente que muchas veces están colapsados los lugares donde ya sacamos y no producen más. Bueno, esto va a levantar y va a poder darle una potencia de distribución de agua a Libertad General San Martín, a Cali-Legua, donde van a llegar a más de 100.000 familias con esta obra muy importante que es la Financia Enosa, que esto también es fundamental, la Financia de este organismo nacional que nos ha permitido crecer mucho y que creo que es un organismo donde el federalismo sí está presente. Muchas veces nos quejamos de ciertas cosas. En el Enosa, Jujuy creo que no se puede quejar, si uno analiza un poquito la historia para atrás, hemos tenido financiamiento para muchísimas obras de potabilización y de saneamiento en la provincia. Creo que Jujuy no se puede quejar de esto, ha sido una gestión muy importante. Por supuesto viene ayudada por la presentación del proyecto, pero el Enosa ha tenido un criterio muy federal y muy criterioso en el manejo de esto, más allá del signo político de quien maneje la cosa. Un pequeño comentario, una reflexión sobre este tema del pitbull en Mariano Moreno. Tristísima la noticia, la verdad, una criatura de dos años. Ahora, Cristian, yo quiero hacer esta reflexión porque siempre que pasan estas cosas, nosotros los medios que hacemos, llevamos veterinario, hablamos, que hay razas peligrosas y cargamos en este tema. Acá hay que entender una cosa, lo peligroso es tener los perros en las condiciones que no hay que tenerlos. Hay que saber para tener un perro de esta naturaleza. Tener un perro, un pitbull, encerrado es como tener un arma cargada en la casa. O sea, esto está claramente demostrado. Tener un animal de esto exige mucha atención, mucha dedicación, mucho cariño. Si vos los tratás de esta manera, son perros inofensivos. Si vos los tenés encerrados, pasan este tipo de cosas. Los perros son perros violentos, están obligados a otra cosa. A ver, yo tengo un perro en la calle, Cristian. Hace tres años que lo tengo conmigo, un perro callejero, que evidentemente ha sido muy golpeado. Duerme al lado de mi cama todo el día, sale conmigo cuatro o cinco veces diaria a pasear. O sea, le dedico tiempo, le dedico cariño a un perro que tiene todo el amor del mundo. Ahora lo quiero agarrar para bañarlo y me muerde. Porque es un perro que ha sido tan golpeado, evidentemente, tan maltratado, que no le puedo cambiar esa conducta. Por más que hace tres años que le damos todo el amor del mundo. Es difícil. Entonces, hay que tener cuidado con este tema, pero hay que educarnos todos en este tema. O sea, las razas, sí, son perros de raza peligrosa. Pero depende de cómo lo traté. Esto te lo dicen todos. Si no, no lo tengas. O sea, esto hay que ser claro. Si no podés darle el tiempo que necesitas, no hay que tenerlo. Esto me parece que es así de claro y así de sencillo. La reforma de, va a ser noticia ahora, va a seguir siendo noticia el tema de la reforma de la Corte. Bueno, ha seguido juntando rechazos, ¿no? De empresarios. Hay visto en IDEA, lo rechazaron. La Asociación Cristiana de Empresarios también. El Colegio de Abogados de la Capital Federal. Los sectores de la oposición. Los gobernadores no alineados. Promete ser un tema tortoso y complicado en el tránsito legislativo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero no están todas las cosas claras. Hoy van a presentar el proyecto de la renta inesperada. Arranca este debate, lo van a presentar a pesar de todo. Vamos a ver qué trámite tiene. Va a empezar un debate interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy se hace esta presentación. Tres, quiero referenciar en esto, porque por ahí cómo está el ciudadano argentino respecto de lo que vemos en la política hoy, ¿no? O sea, a ver, tratemos de pararnos acá en el medio, tomemos distancia, nos permitamos a ver si podemos pensar y razonar en forma conjunta qué es lo que vemos en la política hoy. O sea, vemos el acto de YPF, ¿sí? Vemos esta... Yo le llamaba esta actitud adolescente, inclusive, ¿no? Eso de chicanearse con la lapicera en la boca, la boca, la boca, te regaló la lapicera, yo te devuelvo la lapicera y te digo... O sea, es una actitud de una argentina adolescente, totalmente. Pero vemos una actitud de una pelea constante en medio de una crisis donde nos preguntamos todos cuál es el futuro de esto. Termina con, eyectado del gobierno Culfas, sí, aparece Daniel Scioli en el medio, pero esto no termina acá. Esto no termina acá porque Culfas en ese off hay acusaciones muy concretas donde ya hay denuncias en la justicia. O sea, ya entró la primera denuncia de la Fundación Apolo, de Yamil Santoro, bueno, es la primera denuncia, pero va a haber más. Le ha dado un pasto de comer muy fuerte a sectores en la oposición. No tenga duda que esto no termina acá. Y vemos todo, ni siquiera la crisis entre Alberto y Cristina termina acá porque sigue siendo Guzmán parte del gobierno y todos sabemos que el Instituto Patria está en la mira con el cambio. O sea, que la crisis política no termina con la ida de Culfas. Es simplemente evitar una explosión que iba a ser tremenda porque si Culfas tampoco se iba, creo que no paraba nadie este conflicto. Pero bueno, ahí estamos. Esto es lo que nos ofrece el oficialismo en una situación del país mala, evidentemente mala. Nos vamos al sector de la oposición y uno se pregunta ¿qué sentido tiene lo que ha hecho Mauricio Macri de hablar del populismo y ponerlo ahí por y trigoya en el populismo? O sea, ¿qué sentido tiene este...? Porque para mí va a ser un agravio gratuito que lo puedo analizar de dos lados. O es un ignorante o es una provocación. No sé cómo analizarlo. Claro, sale la respuesta del radicalismo en la cabeza de Gerardo Morales por ser el presidente del radicalismo. No es que lo ha hecho Gerardo Morales por... Alguien tiene que responder. Alguien tiene que recoger ese guante. No puede el radicalismo permitir que se lo ataque así. Ahora, fíjate lo que es la principal alianza de la oposición peleándose por este tema. La carta de Gerardo Morales, claro, es dura, lógicamente. Es fuerte, lógicamente. No puede ser de otra manera. Ahora, el PRO sale a tratar de irresponsable a Gerardo Morales. ¿En serio que por responder esto es irresponsable? El irresponsable no está dentro de la propia fuerza. ¿Con qué sentido Mauricio Macri ataca de esta manera? ¿Cuál es el sentido? No hay ninguna explicación. O sea, entonces ahora están ahí como perros y gatos. O sea, uno ve los sectores opositores cruzándose lógicamente. O sea, yo, si soy radical, exijo una disculpa. No puede agraviar gratuitamente a Mauricio Macri así. ¿Cuál es el sentido? Gerardo Morales lo acusa de querer, si quiere irse para el lado de la extrema derecha, habla de los acuerdos con Milley, bueno, que lo especifique, que lo diga. En esto está la oposición. O sea, entonces vos estás acá, estamos los dos viendo lo que pasa en la película esta, y decís, a ver, estoy en medio de esta crisis y acá está el partido que me gobierna con estos conflictos. El que es opositor y quiere ser gobierno con estos conflictos. Y en el medio de Milley aparece este obsider de la política, ¿no es cierto?, que me dice sí al tráfico legal de órganos. Menos mal que en la encuesta del fin de semana ha bajado ya, ha anunciado bajar. Milley va a tener que enfrentar ahora... A ver, para Milley es muy fácil ser un tipo que sabe mucho de economía, lo reconocen todos, sabe mucho de economía. Entonces vos tenés un gobierno con muchos déficits en materia económica, con muchos problemas, qué fácil que hace política desde la oposición, sabiendo de economía, nada más que criticando. Lo que pasa es que cuando vos empezás a construir una candidatura a presidente, ya tenés que hablar de todo. Y ya no podés ser crítica nada más. Bueno, decime qué. Decime cómo. Y decime cómo. Entonces, en este momento, claro, hablar de arma, libre tenencia de arma. Hablar de órgano, libre tráfico de órganos. Bueno, está empezando. O sea, hay que ponerle micrófono y variarle los temas y te vas a dar cuenta cómo Milley adolece también de muchísimas fallas. O sea, ese histrionismo y esa picardía se van al diablo cuando vos tenés que empezar a hablar con profundidad. ¿Cómo defendés este tema? ¿En serio que pensás que hay que tener el libre tráfico de órganos? ¿Piensa de verdad esto? Bueno, esto es lo que hoy tenemos. Porque cuando vos ves la encuesta, Milley está con un veintipico. Entre este abanico va a estar quien nos va a gobernar en el 2023. ¿Y qué te ve el ciudadano común? La pelea. La disputa todos los días. La grieta cada vez más profunda. Sinceramente, o sea, no te están ofreciendo nada. Esto es lo que me ha pasado en este fin de semana. Esto es reflexivo. Yo lo leo ayer, me ha dejado quieto. El sábado te cuento. Bueno, le contamos a la gente. Tuve como una discusión, sino un debate acalorado con amigos. Estábamos charlando de esta situación un poco, viste, que uno siempre tiene un hueco para el repaso. A ver, cuando se reúne con amigos hace un poquito de la realidad, un poquito se habla de fuga, se pican temas. Y estábamos hablando de esto y la distancia que hay con la clase política. Con una desconfianza. Es difícil. Porque la gente siente que cualquiera de las tres ideas, ninguna se ocupa de lo que hoy es prioridad para la gente. No es más que eso. Me voy con un temita internacional que creo que la Argentina no le está dando lo que para mí es la gravedad que tiene. Y no lo estamos analizando desde ese punto de vista. Porque, claro, estamos sumergidos en tantos problemas que a este todavía no lo estamos viendo bien. Pero en Chile sí está pasando con mucha fiereza. Los intendentes chilenos del sur de Chile se han reunido con el jefe de defensa nacional. Crece muchísimo la violencia de los mapuches en el sur chileno. Hay seis intendentes del sur que están amenazados de muerte, que no se animan ni a hablar, que no pueden ni salir a la calle. Piden, por favor, que eviten una guerra civil. Dicen que Chile está al borde de una guerra civil. Boric, a pesar de ser de ultraizquierda, ha militarizado fuertemente la zona. Es consciente de lo que está pasando. Por más que no lo diga, tiene conciencia de lo que está pasando, de la gravedad de lo que está sucediendo. Pero, bueno, continúa el estado de excepción. O sea, hay como un estado de sitio en Chile. Eso continúa. Nosotros en nuestra región no estamos dando el debate en este tema que tenemos que dar. Es más, estamos mirando para el costado mientras se sigue avanzando con algunas cosas peligrosamente. Ah, ejemplo de lo que pasó en Bariloche. Cuidado con este tema. Argentina no le está dando, a mi modo de ver, la magnitud que tiene esto, no le está dando la importancia que tiene que darle. Y me parece que nos vamos a terminar arrepintiendo. Este tema, a pesar de todos los conflictos que tenemos, no puede dejar de estar en el debate. En el debate en serio. No puede dejar de estar. Abrazo grande. Nos vemos en mediodía. Buen día para todos.